Buenos días, mi vida espectador y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos hallamos en el mapa de... ...Mindland ¿Dónde está el palo de los puntos? A ver ahí, uno, dos... A ver, a ver, a ver... Vamos a tratar de defender al compañero ¿Dónde está el palo de los puntos? Trata de acercarte lo que más puedas Puesto y el punto está acá ¡Date que ahí! A ver, ¿dónde está el resto? Los otros deben estar persiguiendo, ¿no? En efecto Trata de darle por la mira Ya, dentro de lo que fuiste ¡Ea! Un sitio de muñe Cuidado que hay una parte donde se buquea la... Pero este... Esta un... Es por acá, no sé Es... Es el terreno donde está la casa ¡Ah, sí! Allí con una palmera Por ahí Si yo había pasado por ahí, me mató Recuerda que por esa cuestión habíamos perdido la otra vez La otra vez me hizo daño La otra vez me hizo daño Me dejó como 40 o 30 de vida Pero aquí literalmente yo tenía 63 de vida Y me... Me mató, me... Me mató Ya, así que la palabra próxima Cuando tengamos que ir a la casa Vayamos por el camino No, no, no Hay bu... En este mapa Pero él es lo que hay que hay ahí Listo Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Uno, dos Uno perfecto es hermoso suena hermoso su estilo ah ya tengo que recargar voy a dar al mas cerca a ese uno otro uuuu este lo voy a tener que dar y a ver ah y a ver hasta el otro lado uno, dos, tres y a ver, vamos a recargar uy ahí se pone la presión ya ahora si uy el otro esta al otro lado ahora si aunque era si alcanzamos uno llegando recién teniendo a día de 400 metros con 40 segundos nos alcanzamos a ver recién nos alcanzamos pero nosotros estábamos a 200 no no la cueva no la cueva la cueva ya cuidado que se puede acudir ya ahora si ok ya bien cuidado que hay un lazo de visitas ahí ya trate de darle lo trate de darle lejos mira te iban a trackear te acabo de salvar uno otro menos otro menos otro menos guap ahí esta espérate uno, dos, tres otro espérate que me han dado me han dado hay uno que perfecto a ver vamos a mirar uno oh my god espérate que ahí hay otro uno, dos ronda cuatro hay un jefe al lado contrario tenis que mirar para acá donde estoy yo esta el punto rojo parece que los otros se estan cargando de jefe yuki yuki en efecto se esta cargando de el yo voy a yo voy con mi compañero si hay que hay que tratar de que el a ver me parece que el segundo que se quedan esta percibiendo si te sigue mejor matalo ya aquí esta es una sebechita que esta acompañando bien era era dale era era yo no estoy contando de llegar nosotros si estamos 200 yo estoy a 150 perfecto si es por ese lado donde se buggea parece que uno es por ese lado donde se buggea parece que uno es por ese lado donde se buggea He vendido la de cuchillo y no me gustaria eso Ya compre la de esta No me la puede comprar la de la 16 Ya me chibuyo me pude la pico Espera te caí un lance me sigue Ya lo mate Perfecto ahí hay otro Voy a darle Otro menos Ahí hay otro Me dieron un lance emisile Ahí esta Igual lo mate igual me dio Ahora alcanzo a dispararme Ahí hay otro Ok a ver Vamos a mirar Espera te voy a defender a uno que esta aqui A ver esta A ver esta A ver Vamos a mirar por aqui por este lado No hay nada No hay nada A ver cuando le quedas Oh buena Buena ese tiro que le acabo de dar A ver A ver A ver Ahí hay otro Repártame Que me quedo un miedo No hay nada Vuelve con otra arma Y vuelve a regresar con esa Te acabas de dar cuenta Osea Escribe mensajes de Sims Osea Con esa Eh Con esa Con la arma A te Vamos a hacerla asi Me curo Dame la 16 Es una de las armas que yo mas amo No hay nada No hay nada No hay nada Esta es la Shirt Machine Shirt Machine Shirt Machine Ya que hay A ver La 44 combat La 44 Esa La Shirt es buena La 44 combat te hace todo un Un tiro Hasta incluso esto lo tienen cuchillo En los brazos También Es muy potente Lo que pasa Lo que pasa es que Allá Al otro lado Vamos Ok Espérate Si me muevo Era 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 Bien G ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres? ¿No? el jefe locutor hay un lanza me dice que lo estaba cortando también con un resonación ahí hay uno, hay otro, hay otro a ver, vamos a mirar para todos los lados he defendido bien al compañero ahí ahí queda este el otro lo mató al cuchillo, en serio parece que llegó el último golpe ya, se alcanzamos tengo 36 segundos, sí mientras no sea superior a 400 metros parece que por cada segundo no te va a recorrer 10 metros o algo así o cercano a ellos yo por lo menos me daba yo llegué llegaste? yo llegaste yo estaba ya como entre comillas yo meto la pistolita ya ya la rpg por la rpg en el caso de llegar acá a la batalla rápido ya ya cuidado ella y otro 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 estoy mejorando con el line ya si me quedo un choque un poquito me van a nadar y no quiero eso no debería hacer ah mismo punto ya ok ya a ver donde están quedan 60 no se ven que quedan 60 voy a grabar por mientras hay uno que está detrás bien muerto Kiyo perfecto 1 2 aqui hay otro y a ver hay otro hay otro 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 ya a ver vamos a mirar este mapa de este mapa tengo miedo no es porque sea de noche o algo asi me da miedo con los bugs que hay que pueden haber aqui que te puedan matar generalmente aquí en este generalmente aquí en este juego generalmente aquí en este juego aqui cuando uno habla de buff en realidad es muerto no me sirve de nada aunque hacemos la 44 combat yo en este juego la dejo porque eso puede servir de lo ultimo voy a comprar la AKM no se cual es la AKM pero puedo buscar pura muy ah esta es la AKM perfecto mira si no tengo dinero para la vida peor no hay un poco ahi esta perfecto ahi hay otro ahi hay otro ahi hay otro me dio al 1 por detras nos sigue y esperate que yo me voy a reparar del detras Vamos a cargar de ese De ese De ese Perfecto Que en realidad son como quince balas Son quince muertes Pero en realidad como que no lo vi todo Y se gasta muy rápido Uy ahora voy a dejar de decir una bala A ver Ronda 8 Quedan sesenta Cincuenta y nueve son normales Hay un jefe El toro El grupi Si posible ronda 8 A ver Esperate esperate que me estas robando por los dos lados Esperate Si si Ya No No Le da a ese No a quien me esta ando ahora Ya ahora si Lo que viene es que se viene Viene Viene? Viene a mi Ah ya esta Se murio Se murio uno ya Vamos a tratar de eliminar a los que quedan asi como los cabos sueltos No No Uy Lo he traspasado Me traquee a mi Me traquee a mi Esas cosas son bastante peligrosas Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver A ver A ver A ver A ver No 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 si estabamos cerca del punto No No Ya 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 Esta Esta es buena Esta buenisima Eh, esta, a ver Bien 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 Ok A ver, esperate Esperate Me están dando No sé dónde me están dando Me están dando No sé dónde me están dando A ver Bien Ok Me estoy dirigiendo Me estoy dejando bastante del grupo No me gusta No me gusta Ya Bien 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 A ver Esto es ideal Voy a esperar a que recargue Voy a esperar a que recargue Y ahora de la buena está Acá voy a defender al confinador Voy a recargar Ok Viene la caché del montón Ah, ya Cúper, dame Esto lo voy a tirar contra estos de acá Bien Recargo Recargo Bien 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 Audio lo mismo con sombra, lo voy a encargar a la cara bien no, me trajean, me trajean me trajean, me trajean a ver bien uy, justo la cabeza ya vamos, vamos, vamos mientras que esta asi, yo voy a agargar ah ustedes nos estan oye que estan tocado bastante a ver y ahora viene el boss final ahora es el ultimo este es el ultimo si 0 0 1 vamos a ver este es el ultimo que queda a ver le voy a comprar la carta y a ver ahi esta tiki wiki parece si el tiki wiki se acerca a la velocidad vertiginosas esperate, cuidado oh my god a ver, esperate que me viene la traqueta de mi ahora no, 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 no esperate se quede quieto bien ahora si le di mantelo 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 ahi esta lo falle necesito que por lo menos y ahora si le di la falle la falle wow, mi aim es sumamente bueno de todo de los 20 tiros de los 20 tiros le di uno wow, es increible esta del otro lado, detras tuyo el otro le esta dando por el RPG tambien cuidado ahora si ahora tienen el time que uno debes tener ya le queda la mitad ya ok ahi cuidado me queda la ultima recarga de este tiro wak, a donde esta? si no lo veo en pantalla esta aqui a ver a ver, esperate voy a buscar ya esta la voy a poder a donde esta? a ver ya le estoy dando bastante cuidado no 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 esta muerto ya esta muerto ya a ver a ver si puedes a ver puedes? no creo que pueda ea gg no 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 esto ha sido todo si es asi espero que les haya gustado Por favor si quieren ver más este video de contenido por favor like y suscribirse a mi canal Si me quieren ver más aún pueden compartir el video Siendo así, ¿cómo lo pasaste? Bueno, siendo así Si, si te vi Ya, siendo así Nos despedimos Adiós Adiós